¿Alguna vez has terminado una relación? Siempre aquí inicio videos, hago una pregunta bien mensa, pero en esta ocasión quiero que piensen muy bien su respuesta, culones. Sin importar si la relación fue larga, corta, virtual o personal, si ocurrió o si solamente te ilusionaron, sin importar cómo ocurrió esta relación, quiero que tu respuesta no se base únicamente en cómo pasó, sino más bien en cómo te sentiste. Tal vez lloraste, tal vez te dio igual, o tal vez le escribiste un rap y se lo mandaste al carnal pulpo, no manches, pero lo habías prometido. Les prometí no suscribirme al mexicano, pero lo voy a hacer. ¿Por qué es que termina una relación? Mientras pasamos por una ruptura, podemos experimentar un sinfín de emociones que nos hacen pensar y creer que nosotros fuimos los culpables. Podemos pensar en mil y un cosas que pudimos haber hecho para que esa persona se quedara con nosotros. En lugar de la melancolía, puede ganar el odio, e incluso puedes ponerte a cabir modo guerra y mandarla a chingar a su madre, mi compa, buen eres el temache, soy gay. Es normal que luego de una relación experimentemos un luto, experimentemos una soledad enorme. Es normal que queramos estar con esa persona y que cada vez nos estemos hundiendo poco a poco en la depresión. Normalmente, luego de un tiempo, sentimos una liberación enorme en el pecho. Comenzamos a pensar las cosas con más juicio y logramos salir del luto. No quiero decir que todas las relaciones tienen que acabar de la manera más tóxica posible o que todas las relaciones acaban por la toxicidad de una o de las dos personas, pero todos aquí hemos experimentado una relación que ya no da para más. Peleas, vejaciones, en cada momento de la relación. No te sientes tranquilo, te sientes presionado y la ansiedad es constante. Y ahora, culón, te quiero hacer otra pregunta. ¿Alguna vez no has terminado una relación? Sí, hablo de esas relaciones tóxicas, relaciones que se estiran y se estiran y se estiran, repitiendo un ciclo. Ninguna parte aprende de sus errores y ninguna parte mejora. Las peleas se vuelven parte de, no confías en tu pareja, pero por más que quieras o por más que la otra parte quiera, hay algo que de verdad les impide terminar. Un compromiso, un acuerdo, en casos más graves, un hijo, pero la relación nunca se termina, ni siquiera por el bien de los dos. Y entre más tiempo se estire, más problemas ocurren. Los ataques verbales se vuelven cada vez más frecuentes y la violencia física no tarda en aparecer. Les presento Last Call o Última Llamada, un videojuego creado por Nina Freeman y Jake Jefferies. Lleva el nombre de Last Call debido a que así se le llama a cuando un bartender le informa a los clientes que se acerca la hora de cerrar y que cualquier bebida adicional debe comprarse inmediatamente. Este juego es un autobiográfico. Todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a experimentar, es completamente real. Este es un videojuego de poemas sobre el amor y la violencia. El videojuego comienza y nos pregunta qué es lo que vemos cuando cerramos los ojos y luego comenzamos a configurar nuestro micrófono. Este videojuego utiliza el micrófono, ya que de vez en cuando tendremos que decir frases para avanzar en la historia. Frases tan simples como Estoy listo o Estoy aquí. Abrimos los ojos y nos encontramos en un departamento completamente limpio. No hay nada y todo está empacado en cajas. Cajas las cuales deberemos de revisar para así poderlas llevar. En las cajas encontraremos ropa, videojuegos, juguetes, cartas, pero de vez en cuando encontraremos unas notas. Apenas podía ver su rostro cuando nos encontramos en un bar oscuro y ruidoso. Amigos de amigos, nos presentaron. No es ninguna preocupación en el mundo, solo una pequeña charla. Bebí una copa de vino tinto de 6 dólares y traté de escuchar lo que decía, pero la música casi lo ahogaba. No es que me importara. Él era lindo. Miraba su teléfono casi todo el tiempo, lo que ahora me molesta muchísimo. ¿Por qué ni siquiera me importaba? Pero lo seguí fuera de todos modos. Tal vez solo un cigarrillo después. Estaba enamorada. Cerramos los ojos y ahora tendremos que decirle algo al micrófono. Tenemos que elegir entre Estoy escuchando. Continúa. Dime más. Lo sé. Pero también podemos decir Me identifico. Aquí es donde la dinámica real del juego se nos es presentada, culones. Durante toda esta travesía, estaremos descubriendo la historia de Nina a través de pequeñas notas que encontraremos en sus cajas de mudanza. No es ningún secreto que repasaremos la historia de su relación, mientras ésta abandona el departamento donde alguna vez vivió con su pareja. La idea radica en estas secciones, ya que, si bien podemos empatizar con ella, también podemos identificarnos con su relación. Y si bien esta carta únicamente nos presenta una indiferencia entre su pareja y Nina, las respuestas que demos estarán tristemente condicionadas con los datos que Nina nos dará más adelante. Mientras seguimos recolectando cajas, es importante notar el cómo éstas están puestas en sitios completamente estratégicos. Se encuentran apiladas sobre cajas más grandes que no nos llevamos, las habitaciones se encuentran completamente vacías. Tal vez puedes pensar que la relación no iba tan mal, que ese pequeño desliz del inicio no volvió a pasar, que pudo ser por el alcohol y te das cuenta de lo hermosa, de lo linda que se vería esta casa con todas las cosas que contienen estas cajas, con una pareja feliz, viviendo y desarrollando poco a poco su futuro. Comenzamos a revisar más cajas y se nos va contando más sobre la historia de Nina. Apreciamos cómo sus demás citas eran más lindas, cómo esta pareja tenía muchas cosas en común, cómo en su segunda cita ambos reían y compartían muchas cosas, cómo rápidamente se volvieron amigos y cómo surgió el amor. Y en palabras de Nina, el amor es una palabra débil para una droga poderosa. Y esta palabra se refuerza en las siguientes notas. Nina se encontraba enamorada, trataba de ver a su pareja cada que podía, incluso solamente sentándose junto a él mientras éste jugaba y la ignoraba. Porque bueno, ella se sentía cómoda únicamente estando cerca de él. Cómo se tomaba fotos únicamente para agradarle, pasando horas escogiendo la correcta y básicamente volviéndose completamente dependiente a él, haciendo cualquier cosa por su amado. Nos cuenta cómo hacía actos sexuales con él en público porque quería hacerlo feliz, cómo pagaba activamente las cuentas para que él no se preocupara, cómo incluso se mudó con él rápidamente para que así pudieran estar juntos la mayoría del tiempo y en cómo la relación se basaba únicamente en el sexo. Y si él era feliz, ella también lo era. Sí, pensé, caliente y despreocupada, exactamente lo que soy y lo que necesito. Él dijo, te amo. Ahora, sé que la historia apenas se está construyendo, pero quiero que pienses en esto por un momento. Ellos ya habían compartido intimidad antes, pero lo que a Nina de verdad le emocionó no fue un sentimiento efímero, no fue el placer. Lo que a Nina de verdad le gustó de él fue que éste le dijera que la amaba. Él dijo, te amo. Lo dijo, lo dijo, lo dije. Por supuesto que lo dije. Una y otra vez como si estuviera entre dos espejos, uno frente al otro. Las cartas continúan su historia y comenzamos a ver las verdaderas grietas de esta relación. Cómo es que se aprovechaba de ella mientras ella estaba feliz únicamente con un poco de atención. Su novio dejó su empleo y no hacía nada por pagar la renta, únicamente manteniendo a su pareja feliz con cumplidos y con sexo. Pero no había problema porque él le decía, te amo. Leemos el cómo Nina se arrastraba por un poco de atención, el enamoramiento se volvió una droga y ella haría todo lo que fuera por tener un poco de la atención de su pareja. Cuando habían peleas, ella se echaba la culpa y trataba de hacer todo lo posible para mantener a su pareja bien. Le pedí que nunca olvidara besarme, dejó de besarme por la mañana. Ella se martirizaba por este hecho, incluso pensando que pedía mucho. Tal vez era mucho pedir que le dijeran que la aman, tal vez simplemente no escuchó cuando su pareja lo dijo, tal vez era su culpa pedir que él también pagara la renta, tal vez solo debía confiar ciegamente en él. Y así la relación empeoró. Nina estaba siendo abusada y su novio se estaba aprovechando de que ella estaba enamorada para que ésta le diera todo lo que él quería. Comida, vivienda gratis, sexo cada que él quisiera, era cuestión de tiempo para que la relación terminara, pero Nina estaba completamente dopada y necesitaba más amor. Si la relación no hubiera acabado aquí, la historia hubiera quedado como un aprovechado más, pero desgraciadamente para Nina, la relación se alargó más de lo debido. Me odio y en una noche que nadie celebra, abrí el tragaluz para intentar saltar. Él me jaló hacia adentro y me golpeó, él me golpeó y me golpeó de nuevo, él me lanzó al sofá y me estranguló hasta que no pude respirar. Recuerdo haber pensado, es raro lo silencioso que suenan los gritos cuando estás a punto de morir. No puedes gritar si no puedes respirar. Estaba débil y cuando me quedé sin aliento, me quité sus manos de la garganta o tal vez él decidió parar. De cualquier manera, viví. Cierra los ojos y dime qué es lo que estás pensando. Te entiendo, lo veo, te escucho, estoy contigo, te creo o tal vez me identifico. Las cartas en las cajas se hacen cada vez más comunes. Nina lo siguió amando incluso cuando él se quería ir debido a lo que había hecho. Ella aún se arrodillaba y le imploraba que se quedara. nos cuenta cómo se cubría las marcas de aquella vez con bufandas día tras día y en las fotos podemos notar cómo su físico se deterioró bastante siendo cada vez más delgada. Este impacto no solo le dejó secuelas físicas sino psicológicas. Habíamos visto cómo ella prácticamente lo mantenía para que se quedara y luego de esto ella ya ni siquiera trataba de molestarlo. No solamente para que éste la siguiera amando sino para que éste no volviera a ser lo de aquella noche mientras ella quería dejar de pensar en aquel fatídico día. Robé algunos de los cigarrillos que le compré caminé hasta el trabajo y fumé solo uno. Escuché esta canción una y otra vez decía que esto no es lo que merezco quiero un amor puro era esta la señal que necesitaba para esperar algo más. Lloré hasta que no pude ver la acera. A pesar de que esta carta trata de hacer ver a Nina como alguien madura que por fin abrió los ojos ante su relación tóxica las siguientes nos demuestran que no. Buscando en Google si era normal que su novio dejara de decirle que la ama y es aquí cuando Nina empezó a valorarse un poco empezó a generar autoestima y por fin comenzó a exigirle a su novio esta vez ya no le exigiría amor esta vez le exigiría humanidad moral y ética y le pediría amablemente que pagara la renta pero como ya hemos visto su novio no se toma bien las cosas cuando está enojado le pedí que finalmente me ayudara con el alquiler no soy jodidamente rica lo sabes pensé que nos entendíamos golpeó la pared justo al lado de mi cabeza y dejó un agujero nina comenzaría a ir a terapia comentándole las cosas que aprendió a su pareja negando en el acto todas las horribles palabras que este le decía a ella ella a pesar de todos estos malos tratos aún quería estar con él tratando de hablar de sus sentimientos pero él únicamente la ignoraba comenzando a darse cuenta que las únicas ocasiones donde él se importaba por ella era cuando tenían algo sexual de por medio no puedo estar con él pero no puedo estar sin él todos mis pensamientos son contradictorios estos días él me dice que lo resuelva por mi cuenta así que me siento en el baño y abro una botella sellada de pastillas no las tomo pero si lo pienso nina comienza a pensar sobre sus actos cuestionándose sobre si lo que hace está bien esta vez aunque parecería obvio para algunos comienza a poner su propia salud por encima de su pareja dándose el valor que merece pero que su pareja le hizo creer que no tenía llegó a casa está destrozado estoy enojada él me abandonó como esa vez que conducía borracho y le grité que se detuviera y que se detuviera lo hizo y yo salí me quedé en la carretera mirándolo patinar en la oscuridad como entonces me maldice esta noche me golpea la cabeza contra la esquina de nuestro pasillo me da un revés pero apenas me doy cuenta me duele la cabeza agarra mi cuello de nuevo y algo en lo más profundo de mi estómago sube a través de mis dedos y arranco sus manos de mi cuello como imágenes de fruta podrida aceleradas se gira furioso y grita algo sobre un cuchillo no recuerdo que mis pies tocaran el suelo pero estaban descalzos y salí corriendo de ahí sin nada más que mi camiseta larga y mi ropa interior nunca había corrido descalza presa del pánico eran las 4 de la mañana y un viejo conserje que había visto antes estaba cerrando en el bar de al lado di una palmada a la ventana hasta que me vio me regaló una caseta típica de cuero rojo temblé como una licuadora y no podía hablar llamó a la policía me iluminaron la cara y tomaron fotos de mis moretones me llevaron por la cuadra de regreso a casa los policías dijeron tienes una elección que hacer quieres que lo arrestemos o quieres estar con él me paré en la puerta principal y sentí que todo mi cuerpo se detenía a pesar de que la decisión es completamente obvia para nosotros Nina tuvo que tomar una decisión muy difícil ella le dijo a los policías que arrestaran a su novio y después de ese día jamás lo volvió a ver todavía estaba rota todavía estaba dañada pero el verdugo constante de su autoestima por fin se había ido empacó todas sus cosas las tomó para poderse ir de ahí y de una vez por todas tapó el agujero que su novio había hecho en la pared cerrando ciclos para siempre y así es como Last Call termina dejándonos un sabor completamente amargo estamos acostumbrados a ver el terror de una forma completamente diferente en el canal estamos acostumbrados a ver monstruos videologías videojuegos gente mala gente por la cual no tenemos un mínimo de empatía pero este caso es completamente diferente en esta ocasión nuestro verdugo no se trata de alguien sin rostro nuestro verdugo se trata de la persona que más amamos en la vida podemos pensar en tercera persona y sin haber vivido algo así que es completamente fácil simplemente vete toma terapia y aléjate los verdugos te hacen daño pero cuando amas a tu verdugo cualquier opción te acaba por dentro estar con tu propio monstruo en tu infierno personal o sufrir lejos de él el amor y los sentimientos se convierten en una droga poderosa donde escapar es igual o más doloroso que quedarte tú ¿qué harías? ¿sufrirías un duelo o seguirías donde los maltratos son constantes? este videojuego nos enseñó el lado más oscuro de las relaciones pero no me gustaría dejar a todas las demás personas a un lado es completamente horroroso vivir el abuso físico el abuso verbal pero sé que la mayoría de personas experimentamos el abuso psicológico y este abuso es igualmente válido hace unos días les pedí en la pestaña de comunidad que me dejaran sus historias sobre rupturas amorosas por respeto a ustedes no quiero poner ejemplos en específico pero me dolió con todo el alma ver cómo el abuso psicológico era completamente normalizado y si bien algunos lo tomaban como algo válido y se daban autoestima me partió el corazón ver el cómo muchos se echaban la culpa se echaban la culpa de lo sucedido preguntando qué pudieron haber hecho mejor o qué hicieron para merecer estos horrorosos malos tratos ¿por qué seguir cuando una relación ya te dolió? las personas pueden quedarse en relaciones abusivas por una variedad de razones complejas y difíciles de entender desde afuera razones que para nosotros son tontas desde afuera la solución es simple solamente vete huye pero realmente no sabemos lo que está viviendo esa persona pueden tener miedo por las represalias de su pareja temen por su seguridad algunas pueden tener una dependencia financiera lo que no solamente hace difícil que éstas se vayan sino prácticamente imposible la baja autoestima puede ser una de las causas más recurrentes en los comentarios que leí fue común ver cosas como no creo poder tener algo con alguien más si no es con esta persona personas que de forma honesta creen que su pareja les está haciendo algún favor quedándose con ellos esto puede ser por ciclos de violencia relaciones donde el abusador alterna entre episodios de abuso y momentos de disculpas cariño o arrepentimiento donde pone la culpa en la otra persona excusando sus acciones me enojé hice esto porque tú habías hecho algo antes donde las disculpas no son para la persona las disculpas se enfocan más en lo que los molestó y lo que hizo que éstos exagerarán por completo su reacción haciendo que la víctima tenga la esperanza de que las cosas mejorarán y en casos aún más complejos por cultura o por creencias religiosas donde está mal visto dejar a tu familia a pesar del abuso y lo que para mí es la causa más triste la dependencia emocional al depender emocionalmente de tu abusador es aún más difícil notar estas señales el amor el miedo al duelo es algo que nos lo impide terminar una relación es como ver morir a un ser querido tienes que aceptar que ya no está tienes que aceptar que todo se terminó que jamás lo vas a volver a ver duelen de manera idéntica pero la diferencia es que el luto en esta ocasión puede ser evitado puedes ir a ver a esta persona disculparte humillarte hacer lo que él pida aunque tú fuiste el que resultó dañado lesionado tal vez no volverá a ser así tal vez la próxima vez mejorará tal vez la próxima vez me dirá que me ama tal vez la próxima vez me dará un beso tal vez la próxima vez golpeará a la pared es importante entender que cada situación es única y compleja y no hay una sola razón por la que las personas permanecen en relaciones abusivas ayudar a alguien en esta situación requiere empatía paciencia y apoyo si conoces a alguien que está en una relación abusiva es importante ofrecerles apoyo y recursos pero también entender que la decisión de dejar la relación es algo que solo pueden hacer cuando estén listos y se sientan seguros para hacerlo por eso es que a pesar de que es difícil al final tenemos ese rayo de esperanza que ilumina por completo nuestra vida por eso al final del juego vemos como este tiene más luz y el ambiente depresivo y oscuro ha cambiado pues Nina está dejando todo el pasado y toda la tortura atrás y cuando el juego acaba nos da un contador de cuántas veces dijimos al micrófono me identifico tal vez es un videojuego simple tal vez pudiste identificarte por cosas del pasado pero si te identificas con estas cosas en tu relación actual creo que debes de tomar un camino difícil creo que en esta ocasión debes tapar el agujero de la pared y continuar hacia un futuro aún más brillante no estás solo jamás lo estarás y el amor siempre te va a estar esperando a la vuelta de la esquina y ahora culones les tengo una última pregunta ¿te identificaste con algo de este video? espera un momento culón te quieres ganar una preciosa sudadera oh my god vela está bien bonita pues para tu fortuna estoy sorteando una ya mismo participar para ganártela es completamente fácil lo único que tienes que hacer es subir un video un cacho editado un meme una parte que te hizo reír de algún video del canal o cualquier cosa referente a este en alguna red social la dinámica es simple culón puedes utilizar un fragmento un video por partes o el material que quieras generar sobre los videos directos en formato corto puede ser un tiktok puede ser un instagram reel la plataforma de tu preferencia solo le tienes que poner en alguna parte del video en el título en la descripción o en el mismo video me vale burger youtube dos puntos mexican lópez y ya básicamente para que más culones lleguen a esta preciosa comunidad y podamos seguir crezcando como chingados no puedes monetizar con este contenido ganar dinero con él no me importa una vez lo hayas subido tienes que ir al discord que está en la descripción y mandar el enlace junto con tu nombre en el apartado de sorteo y al final de cada mes cuando hagamos el directo mensual en youtube estaré dando al ganador de la preciosa sudadera o también puede elegir el dinero lo que más quiera si eliges la sudadera no va a ser un diseño establecido vas a tener una sudadera completamente única que irá rotando entre los ganadores de cada mes que si veo que muchos culones participan pues voy a estar dando más sudaderas así que participa culón vas a tener una sudadera completamente única y lo mejor es que todos los gastos van a correr por mi cuenta así que no importa de qué país seas te va a llegar precioso participa culón no se te olvide mandar tu video al apartado de sorteo en discord y ya eso es todo te quiero un montón no se les olvide seguirme en twitter e instagram preciosos todos los links se encuentran aquí abajo muchas gracias a los miembros nivel perrito detective oswaldo g garcía husky tuyoki deyabu sergio bntc zoun you i don't know help why ashi sketch fnfe yuri el gabubu big shot tutututu kunomi god harold sky ghost escorpión armado scorch axaf osvaldo firax golden tria ble southern pacific 7551 jasmine aest max muton evian hurtado ranger delta lulu gerald flores 13 scavish danny fw marla de frame akuma césar arroz alterno a3 gta sa el sótano oculto de nietzsche fedelcho games zico silva frant adriana benavides luke en mesa no se el show del enmascarado un furro pechuza rinarín cat alexander music the tired scarlet el mismísimo fer love liber fex cat alejandro figueroa eduardo mendoza zoe valdez el papu mimi la chela rebex 0 dixon's music shiro the nekoger toquito muy chiro arturo gutiérrez persona desconocida gato pan mr momos wansig 120 kise nikorazu almer 3 saul hernández dricon jeremy jara anormal cosplayer ángel emanuel ricardo chiluisa helado mudabal rampel delansi napsplito never tobias caro ruizu emo monica batres atun daemon gato andrew mega 1558 charlie deer zeta susus amongus isaac gutiérrez oiran project abraham catricura pirulais el cholo kerry nou akaxis tonayán y para santino fredericksen y como olvidar a los hermosos culones y guapotes miembros nivel culón supremo miren nomás se loco todo que onda se loco todo que onda como los quiero los amo un montón ah que bonitos que bonitos gracias a alexis romero rodri inuxis tony zarate ah nawan dragón de ojos azules shattering el realoide y para azteca muerte estos preciosos miembros traen ideas para videos de hecho la idea de este video vino gracias a estos hermosotes muchas gracias por ver el video y por quedarse hasta el final culones yo fui el mexican lópez aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo este perrito con suéter y nos vemos en la próxima culones adios yo i ain't here for the money i ain't here for the fame though it might be nice to own a jet plane i'ma do it all for you come along you see it's true but the world is pretty cold you might need a sweater too i'ma put a ride on ya came from california trying to make it a life in school they never taught ya dreams of my own i've been working from home i can do it on my own but sometimes it gets cold like oh oh let's do it you i can do it